Bueno, en el ejercicio anterior estuvimos trabajando con el tema de curvas Bessier. Las curvas Bessier se pueden trabajar como objetos completos a partir de sus opciones que están aquí o a partir de combinaciones con modificadores. Sin embargo, si se quieren editar, sus componentes son, en este caso voy a activar aquí la selección Inbox, son los vertex, en este caso los puntos. También tendríamos lo que son los segmentos que serían, vamos a apagar aquí el modificador, el trayecto que va entre vertex y vertex. Y toda la forma pues ya la podríamos tener con control L. Sin embargo, en este momento pues no es el caso. Voy a ocultar esta figura y más bien vamos a desarrollar un nuevo ejercicio que no tiene que ver con líneas, tiene que ver con edición básica de mallas, o sea mesh. El ejercicio en cuestión es tratar de generar esta cajonera, nochero como lo llamen, básicamente a partir de esta referencia. Entonces, más que cargar una imagen dentro de nuestro visor, yo lo que quiero es repetir lo que hicimos en la introducción a la diferencia entre mallas y curvas. Aquí voy a tratar de generar una subdivisión de nuestro viewport. Aquí está. Ya descubrí cuál es el pequeño inconveniente, es que lo debo tocar, no la intersección, sino tocar el viewport para poderlo duplicar. Si ya lo quiero eliminar, en lugar de eso pues ya no lo toco, sino que me paro en la intersección y lo deslizo de esta manera. Aquí clic sostenido, lo deslizo acá. Si lo quiero dividir, lo toco a él y lo arrastro. Bien, ya que tengo estos dos, pues de uno de los dos me voy a despedir, porque voy a poner otro editor, en este caso el editor de imagen, y voy a buscar esa imagen. Para eso pues voy a entrar en mi carpeta, para poder encontrar, digamos, el referente que tengo preparado para este ejercicio. Y finalmente pues lo voy a tener como referencia, pero a un costado, no es que vaya a estar calcando la imagen como lo hicimos previamente. Entonces vamos a mirar aquí, si es que lo tengo por acá. Bueno, aquí hay varios. Realmente quiero es solo la cajonera. Y aquí estaría nuestro referente. Está compuesto de varias partes, pues madera y metal, en este caso como una especie de aluminio. La madera pues es todo, el metal son solo las patas y las manijas, pero patas y manijas las hacemos al final. Lo primero es determinar el tamaño de la figura. Entonces si queremos trabajar con un poco más de precisión, recordemos ir aquí a esta ventana de propiedades, donde dice propiedades de la escena. Aquí donde dice units, entramos, le decimos que muy bien en métrico, pero que nos debe trabajar en centímetros. Bien. Y en la parte donde está el overlay, o todo lo que tiene que ver con nuestra pantalla, en escala del grid, o sea nuestra cuadrícula, pongámosle punto 1. Eso quiere decir que cada cuadrito va a representar 10 centímetros. Entonces podríamos decir que nuestro cajoncito, en este momento digamos que tendría 10 acá, 10 acá, eso deberían 20, 20 centímetros hacia atrás. O lo podríamos hacer más grande. Entonces vamos a crear una caja, en este caso Shift A. Bueno, aquí tengo seleccionado ese VCR, por eso me está entrando en ese menú, Shift A. Le voy a decir aquí Cube, Cubo. Y miren que nuestro cubo dice que tiene 20 centímetros. Está ocupando dos cajoncitos en ambas direcciones. Podríamos decirle que sea un poco más grande, vamos a decirle que sea 50, medio metro. Es decir, este cajón es bastante robusto. De alto, pues ahorita lo manipulamos. Podríamos decirle aquí que de alto tiene unos 70, ¿cierto? Yo diría que está bien. Y lo vamos a poner a ras del piso. Es decir, pues la mitad de 70 en este caso sería 35. Entonces el eje que va hacia arriba es el Z. Le ponemos 35. ¿Y por qué 35? Porque nuestro punto de medición es este punto pivote. Todos los objetos lo tienen. Es decir, es este el que recibe estas coordenadas. Como tiene 70, tiene 35 hacia arriba, 35 hacia abajo. Cuando estaba en 0, era ese punto el que estaba en todo el centro de la escena. Lo único que hicimos fue elevarlo la mitad de su altura. Entonces aquí ya tenemos las dimensiones de nuestro elemento. Y básicamente lo podríamos dejar hasta ahí. Ahora bien, recordemos, Shift Z nos va a estar moviendo entre modo sólido y modo alambre. En este caso, modo Wi-Fi y Solid. Recuerden, Z aparece este wheel o esta rueda que nos permite cambiar de uno a otro. Yo lo voy a estar cambiando solo entre estos dos. Bien, lo que tenemos que hacer a nivel estructural es entender que estos cajones solo van a poder formarse a nivel de modelado si partimos la figura. Quiere decir que nosotros, voy a utilizar esta herramienta para hacer anotaciones, tendríamos que determinar una subdivisión que cubra todo nuestro esquema en la parte de arriba. Quiere decir esta partecita de acá, ¿cierto? Todo esto. También necesitaríamos hacer otra subdivisión por la parte de abajo para asegurar esas dos superficies. Obviamente esa subdivisión tiene que dar la vuelta a toda la figura completa. Es decir, también aquí arriba tendría que dar la vuelta completa. Y finalmente, después de tener esas subdivisiones, deberíamos asegurar también las partes de los bordes. Es decir, para delimitar las áreas donde van a aparecer los cajones. Entonces, delimitar es simplemente subdividir con segmentos, o en este caso con aristas, para que nuestro cajoncito se pueda formar. Entonces, es dejar estos bordes. Entonces, miren que aquí serían dos. Es decir, si vamos a sacar un cajón, pues aquí ya tenemos la subdivisión hasta acá. Entonces, aquí podría estar el cajón, pero para el segundo cajón tendríamos que generar una para marcar el final. Dos para marcar el soporte del cajón superior. Y aquí ya estaría el segundo. Entonces, aquí tenemos cajón uno. Y finalmente, pues aquí tendríamos cajón dos. Por lo tanto, entonces, necesitaríamos determinar el mismo esquema. Aquí finalizaría el cajón dos. Y aquí finalizaría el soporte del cajón dos. Entonces, finalmente, este también necesita lo mismo. Finalizarse. Y ya sería nuestro cajón número tres. ¿Cierto? Eso es más o menos lo que deberíamos hacerle a esta caja. Bueno, sin embargo, pues yo voy a borrar esto aquí. Vamos a ver si puedo borrar eso rápido. Debe haber un comando para borrar esto más rápido. Pero bueno. Ahí está. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues muy fácil. Ya sabemos que nuestro objetivo es subdividir esta figura. Para eso entonces entramos en la opción de Edit Mode. Y aquí empezamos a jugar con varias opciones. Una. Podemos utilizar esta opción que se llama Loop Cut. Que nos va a permitir cortar. Si movemos el scroll antes de hacer clic. Vamos a poder generar más subdivisiones. Eso si lo llamamos desde menú. Si lo llamamos, perdón. Si lo llamamos desde atajo. Si lo llamamos desde el menú. Toca desde aquí. ¿Cierto? Toca desde acá. Sin embargo, nosotros en este momento podríamos ahorrarnos el hecho de venir a tocar esta herramienta. Y más bien presionar Control R. Y ahí sí mover el scroll. Miren. Ahí estaríamos generando las subdivisiones. Bien. Eso por un lado. Pero, ¿cuál es el lío? Yo quiero hacer una subdivisión arriba. Y de una vez abajo. Y también quiero hacer una división en este lado. Y otra en este lado. Para eso podríamos seleccionar toda la figura. Y en lugar de eso, pues presionar Control V. Y aquí estaríamos generando... Vamos a hacer esto. Vamos a hacer una subdivisión al centro y otra vertical. Entonces, para eso vamos a decirle a la Control R, click, click. Está en todo el centro. Control R, click, click. En todo el centro. Tenemos esta subdivisión. Y ahora sí, nos paramos en Edge. O sea, 2. Hacemos click en esta figura. Y con Alt, hacemos click en el vecino. Tendríamos seleccionado todo el loop. Si queremos seleccionar en otro sentido, Shift y Alt en el otro sentido. Y ahora sí, la que les estaba diciendo. Que es el Bevel. O sea, Control V. Entonces, miren que en este momento podríamos generar una subdivisión. Que en este momento nos asegure tanto la parte inferior como la parte superior y los laterales. Entonces, ya tendríamos separado nuestro cajoncito. ¿Qué seguiría? Es lo mismo. Hay que dividir esto. Por lo menos, ya tenemos asegurado esta parte y tenemos asegurado esta parte. Tendríamos que crear dos subdivisiones más. Y a estas dos hacerles un Bevel. Entonces, Control R, muevo mi rueda de scroll, hago click dos veces y luego Control V. Y generalmente lo que hago es generar básicamente esto. Ahí estamos. Entonces, hasta el momento tendríamos las tres subdivisiones. Lo único que nos haría falta sería hacer el agujero. Para hacer el agujero ya voy a pasar a Polygon. Selecciono mi polígono o los polígonos con Shift. Y en este caso presiono la tecla E. Y los proyecto al fondo. Mirenlo ahí. ¿A que lo quiero más atrás o más adelante? Pues ya que solté la E. Eh, perdón, la E. Activo la G. Y lo muevo en esta dirección. Miren, el color verde es Y. Lo voy a llevar hasta ahí. Nos vamos a regresar del modo transparente. Y esta es la cajonera que tenemos. Bien. Listo. Para hacer los cajones, pues podríamos hacer lo mismo. Podríamos, digamos, generar una nueva geometría para simular los cajones. Un nuevo cajoncito. Entonces, en este caso, pues vamos a hacerlo como una pieza aparte. Vamos a crear una nueva caja. Podríamos también aprovechar que ya este está construido. Vamos a ver aquí. Vamos a... Hagámoslo con un objeto aparte. Entonces, lo voy a dar aquí, cubo. ¿Cierto? Lo voy a escalar. En este caso, lo necesito escalar con la tecla S. En este caso, voy a presionar X. Para que me quede justo en los bordecitos. También es bueno dejar un espacio. Porque si no, el cajón va a quedar con mucha fricción. Y luego otra vez S, Z. ¿Cierto? Y lo elevamos en G, Z. Si nos quedan sobrando o... Digamos, una malla traslapada. Recuerden presionar la tecla 3. O la 1. Para que ustedes puedan ver con mayor exactitud. ¿Qué es lo que sobra y qué es lo que no? Entonces aquí... Está sobrando un pedacito. Entonces voy a escalar en Z. Voy a mover un poquitico hacia arriba. Y ahí tendríamos nuestro cajoncito. ¿Qué nos falta? De pronto ajustar un poco esta parte de atrás. Podríamos coger este polígono. ¿Cierto? Vamos a ver. Control L. Selecciona toda la figura. Lo voy a mover en Y. Y lo voy a dejar aquí. Listo. Si ya aquí nos damos cuenta cuánto le sobró. Pues podemos ya tranquilamente moverlo en Y. Para que nos quede ahí. Listo. Ahí tendríamos nuestro primer cajón. Recuerden. Control L. Selecciona todo el elemento. Shift D. Lo duplica. Z. Y aquí lo ubicamos. El cajón del medio al parecer es más pequeño. Tal vez porque está dividido en 3. No se ajustó lo suficientemente bien. Lo escalamos en Z. Perdón. Escala en Z. Ahí tendríamos nuestro segundo cajón. Quedó muy pequeño. Vamos a escalarlo nuevamente. Escalar en Z. Que no se le vean casi fugas. Y luego Shift D. Z. Y más o menos este acá. Creo que este sí va a coincidir con el de abajo. Podríamos borrar este todo. Seleccionar este con Control L. Perdón. ¿Qué dice aquí? Ahí Shift Z. Control L ya estaba seleccionado. Shift D. Mover en Z acá. Y este coincide más con el de abajo. El único delgado es el del medio. Bueno, si eso no nos convence. Pues ya podríamos activar el modo alambre. Irnos a una vista front. Y tratar de mover todos estos vertex para compensar un poco. Es decir, tanto la línea de abajo como la de arriba. Escalarla en un punto común. En este caso dice Global. Creo que está escalando en un punto en común. Entonces vamos a escalar en Z. Y ahí podríamos bajarlo un poco. Toda la figura. Para que no se vean muy diferentes los tamaños de nuestros cajones. Pero es una forma de corregir. Para mí no hay ningún problema con eso. Esto es lo que tendríamos con nuestra cajonera. Bien. Una de las cosas importantes a la hora de modelar en 3D. Es evitar estas esquinas tan afiladas. Miren que aquí se ve básicamente una especie de chamfer. Una especie de borde suavizado. Todo eso lo podemos generar. Lo podemos generar dentro del mismo software. En este caso aplicando una especie de Bevel. Es un poco riesgoso. Porque el Bevel va a interpretar algunas zonas como un poco complejas. Para agregarles eso. Pero podríamos para salir del paso. A aplicar aquí. Bueno pueden utilizar Shift para que lo puedan manipular. Este slider con un poquito más de delicadeza es la palabra. Y ahí tendríamos la opción de Bevel. Esto. Yo pienso que la malla no es la cosa más perfecta que tenemos. Cierto. Vamos a verlo aquí. Wifern. Pero funciona. Funciona perfecto. Este modelo no va a ser un modelo deformable para animación. Entonces a nivel geométrico funciona perfecto. Bien. ¿Qué nos faltaría? Las bases y las manijas. En este caso pues las bases me voy a salir de aquí del modo edición. Ah bueno ya estaba afuera. Voy a presionar aquí. Voy a crear un cilindro. Tenemos el cilindro. Me voy a ir a la vista superior. Presionar Chip Z. Y le voy a cambiar al cilindro el diámetro. En este caso le voy a decir que esas paticas son por ahí de 3 centímetros. Pongámosle más. Pongámosle 4. Y ahora sí. Cuando ya lo tengo pues me voy a ir a Front. Y voy a verificar la altura. Aquí se llama Depth. Entonces podríamos decir que tiene una altura de 5 puede ser. Y listo. Ya con esto pues lo muevo. Voy a pararme nuevamente en Front. G. Lo voy a mover en X. Y lo voy a poner aquí. Más o menos. Ahora me voy a Top. Y le voy a decir. Lo voy a mover en Y. Y lo voy a poner. Aquí. Listo. Tengo el primero. Para que este objeto se pueda duplicar. Básicamente lo único que ustedes deben presionar es Shift D. Pero si no se quieren arriesgar al duplicar. A la hora de necesitar un cambio. Miren por ejemplo. Si yo cambio este objeto en algún momento. Pues va a generar una independencia con el otro. Pero que pasa si nosotros en lugar de copiar con Shift D. Copiamos con Alt D. Generalmente esos objetos van a conservar propiedades. Pero no propiedades externas como esta. Tal vez cuando le aplique un material. Van a ser iguales. Y eso es una ventaja. Muy muy importante. Entonces ya ustedes deciden. Cuando estén generando objetos en múltiples masas. Generar básicamente un duplicado en instancia. Entonces Alt D. ¿Qué es lo que hago? Alt D. Clic. Y en este otro. Como esto es un plano cartesiano. Mírenlo acá. Este es el punto cero. Este es el cuadrante positivo de Y y de X. Este es el cuadrante negativo de X. Pero positivo de Y. Este es el cuadrante negativo de ambos. Y este es el cuadrante negativo de Y. Pero positivo de X. Entonces lo que necesitamos es reconocer que este señor lo queremos en el otro lado. O sea, X. Pero no hablándonos de valores negativos. Sino de valores positivos. Ahí está. Quedaría al otro lado. Entonces si presiono estos dos. Si presiono Alt D. A estos dos. ¿Cierto? Ya están copiados. Lo único que tengo que decirles. Es que no estén en menos 20. Sino en 20. Vamos a ver si aquí está el otro. Vamos a ver. Creo que sí. Ahí debería estar. Entonces no en menos. Sino en 20. Bien. Tal vez este no es lo más simétrico del mundo. Porque nuestro cajón es mucho más pequeño allá atrás. Pero mire que coincide con el borde. Pero como nosotros tenemos los cajones que no van hasta el otro extremo. Con este sí podríamos tener la libertad de pronto de ajustarlos un poquito. Pero pienso que ahí está bien. Ya que los otros están acá. Si los vamos a tratar de modificar. Y ahí tendríamos nuestros elementos prácticamente organizados. Si el cilindro se nos ve facetado o faceteado. No sé. Como por caras así como lijadas. En este caso tendríamos que darle clic derecho. Shade Smooth. Pero tiene un suavizado bastante extraño. Como si realmente aquí lo limaran. Entonces en lugar de darle ese Shade Smooth. O lo podríamos dejar. Shade Smooth. Pero más fácil. Miren que todos cambiaron simultáneamente. Entramos aquí en las opciones de nuestra figura. En Normals. En este caso estas son las opciones o propiedades del objeto. Y le decimos más bien que habilite el Auto Smooth. Mirenlo ahí. Auto Smooth ya reconoce zonas rígidas. Zonas efectivamente suaves. Bien. Finalmente para esto vamos a hacer esta manija. Y en ese caso pues vamos a combinar lo que vimos en el jarrón. Y es crear una curva. Entonces Shift A. Vamos a decirle aquí curva. Ahí tenemos la curva. Vámonos a Top. Donde se crea esa curva. Vamos a moverla en Y. Y vamos a seleccionar los nodos de esa curva. Recuerden utilizar Tweak. Que es mucho más cómodo. Tweak aquí. Seleccionamos ambos y les decimos tecla... Esperenme ahí que me equivoqué aquí. V. Y le decimos vector. ¿Cierto? Vamos a ver que tan ordenado es nuestro vector. Digamos esto a ver que tanto recibe coordenadas. Creo que bien. Está bien. Vamos a ponerle menos 20. Y a esto vamos a decirle 20. A ver que tanto es. Sí. Está bien. Ambos se van. Se mueven ahí. Esto yo no sé por qué se me movió. Debería estar en el centro. Está en el centro. Listo. 20, 20. Ahí está. O podríamos decirle 10 a este señor. Y 10 o menos 10 a este otro. Obviamente si queremos que los dos estén en el mismo sitio. Deberíamos igualar estos valores de Y. Entonces le voy a poner 10, 10. Eh, 100 no. 10. Y ahí estaría. ¿Cómo creamos un nuevo vertex? Pero que sea la continuación del anterior. Como si estuviéramos necesitando seguir dibujando con el dibujo. Pues muy fácil. Como ya lo habíamos hecho con E. Ahí está. E. Seleccionamos el que necesitamos. Y le damos E. Ahí está. Si quieren hacer esto con mucha precisión. Tienen que igualar estos valores en ambos casos. Aquí me está contando como toda esta área. Como si fuera básicamente el valor de 15. Pero realmente ya lo que pude lograr es que los dos quedaron en el mismo sitio. Uno de los addons que vamos a trabajar en las próximas clases. Es básicamente o en los próximos próximos videos. Es un addon que nos permite tener un poco más de opciones en la línea. Estas opciones son muy útiles para determinar mejores acabados en la línea. Y manipular más fácil. Este addon lo vamos a poder encontrar gratuito. Para Blender. Bien y apagado. Y se llama add curve. Addon add curve. Curve tools. Vamos a mirar. En este caso recuerden que yo solo tengo un addon que se llama screencast key. Que es para mostrar los atajos. ¿Cierto? Creo que en esta no lo prendí. No lo encendí. Pero aquí va. Ahí está. Este es el de los atajos. Bien. Me voy a parar acá. Y voy a ir a edición. Preference. Y le voy a decir. Ya olvidé cómo se llama. Curve tools. Curve tools. Vamos a darle aquí. Curve tools. Vamos a darle aquí a activar. Aquí apareció edición. Y cerramos. Bien. En edición me voy a parar sobre estos puntos. Este. Y con shift en este. Y voy a aplicar un fillet. Creo que es demasiado. Vamos a ver. Cómo. Se puede aplicar este fillet. De una manera más práctica. Es muy grande. Muy grande. Debe tener algún valor. Por defecto. Que lo hace. Generar. Eso tan grande. Sin embargo. Yo les voy a hacer la demostración. Con una figura más amplia. Hagamos que esta línea. Sea mucho más grande. Pues voy a entrar aquí. Control L. Voy a escalar. Y vamos a mirar. Que es lo que pasa. Tiene algún problema con la. Mirenlo. Ahí está. Ahí está. Entonces ya que lo tengo aquí. Control L. Escala. No está diseñado. Para trabajar con valores tan pequeños. Sin embargo. Tendrá sus opciones. Realmente no las revisé muy bien. Pero ahí está. Lo que hace esto. Es ahorrarnos. Diseñar estas curvas. Exactamente iguales. Y nos da una figura. Bien. Bien. Terminada. Ahora bien. Esta figura. Pues la podemos mover. En este caso. Mover a front. Voy a presionar GZ. Y la voy a poner aquí. Más o menos ahí. Me voy a ir a top. Y la voy a mover hacia el frente. Entonces GY. Y la voy a. Intersectar ahí. Luego voy a entrar en las opciones de curva. Y voy a utilizar la opción de Bevel. Y le voy a poner este elemento. Bien. Ya lo único que tendríamos que hacer es duplicarlo. Como les digo. Es mejor al D. Para que lo podamos. Al D Z. Uno aquí. Al D Z. Otro aquí. Y este sería nuestro. Nuestro. Cajón. Cajonera. Básicamente lo que quería mostrarles. En nuestro segundo ejercicio. Cajonera. 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 Gracias por ver el video.